Siempre por los rincones Te veo llorando Que yo no venga Que yo no tenga libertad en mi vida Si te voy malvado Y se logró a ti el gusto Te iré a ti el gusto Llovía de ti a mi corazón Te iré a ti el gusto Te iré a ti el gusto Tanto he dormido Que tanto he dormido Que tanto he dormido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!